Me siento satisfecha por la manera que lo tratan acá en el Centro de Salud de Ginoteca y muy agradecida con nuestro comandante y la compañera Rosario por habernos facilitado la vacuna. Sí, gracias a Dios estamos felices porque recibimos la vacuna y bendito pues para que sigamos mejor en este día y podamos contrarrestar esta enfermedad un día, algún día, pidiéndole a Dios que nos ayude. Pues tempranito aquí, desde ayer pues haciendo fila, pero ya gracias a Dios que tuvimos la primera vacuna. Yo pienso que es algo de que como nicaragüenses, como ginoteganos tenemos que obtener la vacuna. Igual toda mi familia fue vacunada ahora por la noche y ahora por la madrugada también. Entonces yo pienso que todos los ginoteganos tenemos que venir a hacer conciencia de que tenemos que estar vacunados. Tienen el llamado a la delicia Bayonardo para que radiquemos que ya nos sigamos. Ya fue una edad y que ya no nos viola más todo esto.